Gracias, muy amable. Hola, muy buenos días, gracias por el espacio. Buenos días, Carlos y Bessie, mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias a ustedes por su entrevista. Así es, y vamos a arrancar ya entrando en materia, pues lo haremos directamente para llevar un poquito el control con Rodolfo, ya que él ha comenzado con este proyecto que ha sido encaminado por parte del Gobierno de la República para apoyar a aquellos productores, aquellos emprendedores, aquellos que tienen un sueño. En esta pandemia, ¿cómo han sido las atenciones? ¿Y si han cerrado algunos emprendimientos o se han reinventado o han surgido nuevos? Esto para que la gente, por lo menos que tiene esa espinita de querer emprender, pues pueda abocarse con ustedes y darle, como dicen, pues esa ayuda tan necesaria para que pueda iniciar operaciones. Definitivamente, definitivamente, Carl. María Marta, quiero saludarla especialmente, verdad, mucho gusto. Vale, gracias. Mucho gusto saludarla también. También, con María Marta, hemos coincidido en muchos, de verdad, especialmente en el tema de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que es otra de las prioridades del presidente y que ahorita, ¿cómo se llama?, agarrar especial prioridad, especial atención, porque uno de los principales esquemas de la inclusión financiera que ha impulsado el presidente Hernández es precisamente la digitalización de los medios como un mecanismo para llegar a aquellos excluidos financieramente. O sea, todo aquel sector de la economía que venía sin poder tener acceso al sistema regulado, ¿verdad?, y cuyo único acceso ha sido precisamente los miembros que componen, la mayoría de los miembros que componen la red micro, que ha venido siendo una alternativa versus, como alternativa al mercado financiero extremadamente no regulado, por no decir el ayatista, ¿me explico? O sea, entonces, realmente, María Marta ha sido una de las soluciones con el sector micro y la inclusión ha sido uno de los instrumentos. ¿Qué pasa en el contexto de hoy con la pandemia? Precisamente vemos que uno de los primeros casos que se caen y que son los sostenes de los negocios es el aspecto de la comercialización y el aspecto del tráfico. ¿Qué genera la comercialización o la venta? El tráfico de gente que puede llegar a los negocios estacionarios. ¿Qué pasa con los sectores? Por ejemplo, en el caso de Grupo Génesis, ¿qué determina, digamos, su presencia en el mercado? La cantidad de negocios o de construcciones o de proyectos que estén en necesidad de los materiales y de los productos que ustedes producen. ¿Qué necesita Red Micro? Pues que los negocios realmente estén en necesidad, estén vendiendo tanto, como para tener necesidad de capital de trabajo, capital de inversión para expanderse, para poder atender a ese crecimiento. Pero si eso se detiene, detenemos el tráfico de gente, se cae comercialización y por lo tanto se cae toda la cadena. ¿Qué es lo que ha hecho la prioridad como prioridad del presidente de la República? Precisamente hemos empezado, por un lado, con las ferias virtuales para ayudar a todos aquellos que ya se venían, que venían intentando, ¿cómo se llama?, reconvertirse, pasarse, meterse a ese mercado digital, venir y tener un lugar digital, un lugar virtual donde pudieran ellos reactivar su comercialización, su acceso al mercado. Entonces, esa es una de las principales cosas que he hecho. Otro que sabemos ya ha sido la facilidad de los accesos al crédito. Nosotros veníamos, ¿verdad?, que ha impulsado el presidente de la República y se emprende con el, ¿cómo se llama?, con el crédito 8.7 de Banprovi, es verdad que es acceso no solo a través de Banprovi, sino a través de toda la banca regulada y no regulada del sistema, de todo el ecosistema financiero, digámoslo así, y, ¿cómo se llama?, todos los esquemas de fortalecimiento. Por ejemplo, tenemos los programas de garantía. Antes de la pandemia, Carly e Ivesi, Honduras venían funcionando con un sistema, con un único sistema de garantía recíproca, que es uno de los implementos para promover la inclusión financiera. Ahora estamos con tres instrumentos, ¿verdad?, y tenemos para el sector del café, tenemos para el sector de MIPIMES, precisamente establecido, y estamos creando con el apoyo de la presidencia y de Se Emprende, ¿cómo se emprende?, un fondo de respaldo financiero que va específicamente a aquellos emprendedores que no pueden accesar todavía a la, no llegan todavía, a pesar de estos esfuerzos, no llegan todavía a acceder a esos fondos, y entonces estamos estableciendo un puente para que ellos, a través de aliados, puedan hacerlo. ¿Y qué? ¿Qué es la clave en este momento? Un negocio para que funcione necesita tener ingresos, necesita tener rentabilidad y, sobre todo, necesita tener autosostenibilidad. Entonces, ¿hacia dónde estamos enfocando? En este año no estamos tratando de ayudar, y se los digo sinceramente, nuestra misión es, si logramos terminar el año con los mismos emprendedores, con los mismos MIPIMES, con el mismo volumen con el que empezamos en el 2020, habremos cumplido nuestra misión de una excelente manera. Y sobre eso, y sobre eso quisiéramos también conocer cómo están entonces actualmente las MIPIMES. Para ello, quisiéramos escuchar también a doña Marta de la Red Micro para que nos hable cómo están, cómo están las MIPIMES actualmente, qué condiciones se encuentran para lograr esa meta de la que nos está hablando el licenciado. Ok, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Me alegra que esté el licenciado Rodolfo. Quiero decirles que con él hemos conversado y tenido reuniones muchas veces precisamente en el marco de la estrategia de inclusión financiera. Y yo quiero decirles, antes de contestar su pregunta, pero voy a llegar a su pregunta a través de lo que voy a decir. Ah, y me encanta, antes de continuar, que esté Mabel, porque generalmente me invitan a conversatorios donde está el licenciado Rodolfo y estoy yo del lado, del lado de los oferentes de servicios financieros, pero es muy importante, y yo sé que ya va a coincidir con muchos puntos de los que voy a decir, que es el usuario de los servicios financieros y por eso me encanta. Miren, dentro de la estrategia de inclusión financiera, y un año antes de la pandemia, esa estrategia nos decía, señores, entren a la digitalización, nos pedía gritos, la estrategia de inclusión financiera, entre a la digitalización. La pandemia lo que vino a hacer es ponernos el pie en el acelerador, señores. Pero, ¿qué pasa en ese acelerador? No toda la población estaba lista, y eso lo tenemos que tener claro. Imagínense ustedes que ayer salió un dato que a nosotros nos pone, nos despierta las alarmas. En esta pandemia han salido del sistema educativo público 800.000 niños por la falta de Internet. Entonces, ¿cómo podemos pretender que este país va a ser un país digital y va a ser un país de negocios virtuales, cuando un número significativo de niños no tienen acceso a eso? Yo quiero que entendamos el contexto. Yo no solo me voy a centrar en la microempresa, porque si bien es cierto, como dijo el licenciado, y lo vimos, empezó, aunque lento, empezaron microempresa, y fueron los primeros en entrar al proceso digital, de mandar, de dejar, etcétera, etcétera, con las limitaciones que ellos representen en este país, porque igualmente antes de la pandemia se nos pedía utilizar Zoom y éramos escasos los que lo usábamos. Ahora esto, la necesidad nos puso en este contexto. Entonces, para mí ese es un tema que debe tener un abordaje muy grande. 800.000 niños fuera del sistema educativo por falta de Internet es grave. Y esa gravedad nos lleva a entonces que van a ser estas personas a futuro. Ese es un tema. Luego, sí, como les digo, la microempresa entra a desarrollar un proceso digital para sobrevivir. Pero quiero comentarle, y ya contestando la pregunta de la licenciada. En este momento, señores, nosotros, de más de 300.000 pequeños y microempresarios, el 50% está parado. Nuestras carteras, para que ustedes tengan una idea, a nosotros la meta este año era colocar 12.000 millones de lempiras. Estamos a septiembre y si hemos colocado en las 24 organizaciones que son miembros de la red, si hemos colocado 2.000 millones, debemos de sentirnos felices. Nuestras colocaciones andan por el orden del 25%. No hay demanda, eso quiere decir no hay demanda de crédito. Y nuestras recuperaciones andan por el orden del 30%. Eso nos ha generado una falta de liquidez. Pero no lo miremos como institución, miremoslo como microempresa, que el 50% de ellos, especialmente el tema comercio, está paralizado. Los datos, por otro lado, los datos del COEP, es que hay más de 400.000 personas desempleadas en este proceso. Y eso hace que la microempresa tampoco pueda vender, si la economía está trabajando a un 25%. Y mientras la economía esté parada, señores, Imabel me lo va a poder decir, que ella ha de andar vendiendo en el tema de la construcción, que estuvo bastante parada, un 25%, un 30%. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es la pregunta mágica, o sea, y la pregunta del millón. Señores, ¿qué vamos a hacer después de seis meses de pandemia? ¿Qué hacemos? Abrimos la economía, ya se abre el transporte y se abre sin ninguna protección. Entonces, tenemos que decir, bueno, señores, ya aquí abramos esto y que Dios nos acompañe porque estuvimos seis meses y con una economía muy debilitada. Porque ahorita ya no solo se trata de ver que es de vital importancia que las microempresas se reactiven, sino que se empleen los desempleados. Porque si los desempleados no tienen trabajo, no le van a comprar a la MIPIME o no le van a comprar a algo. Entonces, yo creo que es vital. Y la otra cosa, y aquí viene donde Mabel me va a coincidir, hay recursos del Banprovi, ¿cierto? Hay los fondos de garantía que en el caso de las microfinanzas solo se le asignó el 6%. El resto está en el sistema financiero. Ajá. Pero, señores, con el respeto del Banprovi, hay tantas tramas para accesar a esos recursos que es más fácil llegar al Everest y buscar esos recursos. Y yo se lo dije al licenciado Rodolfo siempre. Licenciado, necesitamos que las normativas de este país se flexibilicen. ¿Cómo es posible que a un microempresario se le pide un RTN? Si el prestamista, el colombiano, el mexicano que anda tirando dinero aquí, llega en la mañana a tasas, pero de usura, y en la tarde pasa recogiendo su dinero aunque esa persona no haya vendido. Y eso existe en este país y es algo que no se está resolviendo. Entonces, mientras unos ponen una serie de trabas y aquellos entuertos, los colombianos, porque así se les llama aquí, andan tirando plata con un rifle en la espalda y aquí nadie dice nada, señores. Esas son las realidades que nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando en este país. No solo podemos ver la microempresa como aislada, hay factores que dañan esto. Gracias. ¿Qué sucede entonces con esto? Porque usted está mencionando algo que viene sucediendo antes de que naciera, todavía se emprende, antes de que estuviera el Banprovi al 100%, con esto de los préstamos callejeros, que son a tasas hasta del 20% y la población, por la necesidad de adquirir más producto para comenzar con sus ventas, tienen que pagarle a diario. Y lo otro, no se puede regular en esto en el país. Pero también nos gustaría que nos amplíe un poco, Mabel, cómo han sufrido ellos con esto de la pandemia, porque la verdad de las cosas, como microempresarios, es bastante complicado volver a levantarse con esta caída de seis meses en sus finanzas. Muy bien. Gracias, Carlos, por el espacio. Interesante, ¿cierto?, la posición de doña María. Sí hemos tenido dificultades tremendas. Estar cerrado seis meses implica, en muchos casos, el cierre para todos nosotros. Si bien, es cierto, afrontamos responsabilidades de alquiler, de empleados y de poder producir, vimos en este programa Desemprende, y gracias al apoyo de nuestro subdirector Rodolfo Álvarez, el apoyo en una cuestión, en aprender a ser reactivos. Si bien, es cierto, estamos con la crisis encima y estamos con todas estas dificultades donde yo voy a decirles, no hemos podido pagar planillas, no hemos podido hacerle frente a proveedores, no hemos podido hacerle frente a nuestros arrendatarios, pero surgimos y nos levantamos con la visión de ser reactivos, de buscar los medios. Desemprende ha ofrecido diferentes programas que nos ayudan a organizarnos, que nos ayudan a legalizarnos, de tal manera que al momento de llegar a instituciones bancarias como Banprovi o a la banca, ya de a la banca directamente y solicitar el apoyo, varios de estos requisitos ya se han cubierto. Tenemos mucho por recorrer, sí es cierto, mucho por comprender y mucho por aplicar, debido a dos situaciones. A nosotros nos gusta mantenernos en la parte informal, pero a medida vamos conociendo cuáles son los procesos para que nos formalicemos, es un choque, si bien es cierto es un choque, pero a medida vamos organizándonos y a medida vamos regularizando nuestra gestión administrativa, esto abre puertas, esto viene y nos da una formalidad diferente. Es difícil, sí, es difícil. Yo he visto cómo a lo largo, a mí me ha costado, nosotros somos un proyecto de más de 15 años de operación, pero en los últimos cinco años, si no me falla memoria, yo he visto un cambio en este sistema, porque hoy por hoy yo puedo entrar a mi empresa en línea y organizar mi empresa y ser beneficiario de ciertos aspectos que me permiten a mí, inclusive estar dentro de una fase de exoneración de cinco años. Entonces, muchas veces, en muchas situaciones, nosotros perdemos oportunidades por no conocer cada uno de estos beneficios. Hoy por hoy, hoy por hoy, en una de las capacitaciones que dictaba don Rodolfo, nos enteramos que, si bien es cierto, yo era una empresa ya de funcionamiento de tantos años, yo podía, al momento de demostrarse mi planía había aumentado en un 30%, yo podía hacer uso y apego de esta ley. Entonces, ¿qué sucede? En muchos casos, por no mantenernos actualizados, por no mantenernos en estos procesos de investigación, de qué es lo que está sucediendo al entorno, entonces me voy quedando rezagado en utilizar las mismas técnicas que veníamos aplicando de antaño. Si bien es cierto, la pandemia nos ha golpeado tremendamente, en mi caso, nosotros trabajamos como en la línea, nuestra casa base, es la ferretería, nuestras dos empresas hermanas que conjuntan lo que es Grupo Génesis, están dedicadas al rubro de construcción. Hoy por hoy, yo puedo decirles que estos seis meses han sido difíciles porque hemos estado detenidos, detenidos al 100%, pero hemos hecho frente a cada una de las responsabilidades. ¿A través de qué? De las reacciones. Si bien es cierto, el mercado se ha visto comprimido, se ha visto detenido, hemos buscado nuevos medios, nos hemos agregado valor a nuestros productos. En el caso de la ferretería, pues entonces nosotros manteníamos activos, si bien es cierto, estábamos cerrados, pero manteníamos nuestros teléfonos activos para brindar asesorías a nuestros clientes. Es difícil decirles sí, estamos cerrados, es cierto, pasamos cerrados, se nos vino encima N cantidad de problemas porque dentro de ellos tener cerrados y tener cemento embodegado, eso nos golpeó tremendamente, pero nos hemos levantado y hemos tratado de incursionar en diferentes mecanismos. Uno de ellos fue la oportunidad de participar en esta feria digital de Desemprende que nos posiciona digitalmente y nos da a conocer dentro de este mercado que hoy por hoy se vio acelerar, que gracias a Dios esta fue una gran oportunidad. Dentro de todas estas dificultades la oportunidad más grande fue digitalizar nuestros negocios, presentar nuestros servicios, cada una de las actividades fueron presentadas digitalmente. ¿Qué nos genera esto? También, mire, sabemos que el espacio es bien reducido pero también queremos darle la participación a todos para ver si nos apoya con respuestas un poco más cortas porque también nos gustaría saber por parte de Desemprende en este caso del licenciado Rodolfo que nos pueda contar por qué motivo hay siempre tanta traba cuando se va a solicitar quizás un apoyo para iniciar con un proyecto porque no cambiar la mentalidad en vez de decir préstamos colombianos nos inventamos el préstamo hondureño para que apoyemos a los emprendedores que quieren sacar adelante Honduras. Ok, gracias Gracias Carlos Mira, en el tema solo rapidito María Marta todo lo que ha descrito María Marta no es ni mucho menos un invento ni algo nuevo es parte de la ciencia económica ella lo que describe digamos son los elementos claves para lo que les cuento que mi papá me lo enseñó siempre economista me enseñó ese término con historias para niños desde que tenía 10 años se llama la espiral del desarrollo económico como todo está amarrado entre sí digamos y va llevando y desarrollando una espiral que nos lleva a la estabilidad creo que María Marta ha sido muy muy exhaustiva y muy clara en ese punto Mabel la felicito porque una de las principales cosas es el es el conocimiento y el poder conocer cuáles alternativas están a su disposición en los sistemas y precisamente nos lleva a tu pregunta a su pregunta Carlos en el sentido de qué es lo que pasa con nosotros miren lo que sucede es que tenemos en el ecosistema financiero tenemos tenemos como se llama lo que son los actores regulados y los actores no regulados en este aspecto eso nos lleva a que dentro del mercado tengamos lo que es el sector incluido financieramente que puede accesar a bancos todo normal y el sector excluido financieramente cuando empezó el presidente Hernández estábamos en Honduras estaba en un 70% de exclusión financiera o sea 70% de la población que estaba afuera hoy por hoy digamos ha logrado reducirlo 15 a 50 entre 50 y 55% estamos esperando los últimos datos del Banco Mundial pero eso significa que hemos logrado incluir financieramente casi 2.5 2 millones 2.5 millones de una población de 9.5 millones en el país o sea ¿por qué le digo esto? porque si hay avances lo que sucede es que todo este esquema de regulación es un estándar internacional que a la hora que requiere que los financiamientos estén estén de por sí asegurados que estén respaldados y eso conlleva digamos que a alguien que llega digamos sin ningún tipo de garantía que es el principal problema y es lo que más estamos atacando en esta pandemia el sistema de garantía lo que sí hemos hecho en esos aspectos pero como bien dice María Marta todavía hay mucha población que todavía no puede accesar y así lo ha establecido por eso estamos creando muchos sistemas ¿qué es lo que sucede? digamos por ejemplo la ley dice la ley internacional establece los estándares internacionales que cada deuda cada centavo que preste el banco debe estar respaldado por un crédito ahí es donde entra una garantía recíproca la garantía recíproca tradicional es un 50% pero garantía recíproca no es que no tiene que poner garantía es que tiene que poner la mitad de lo que necesita para sacar el precio que usted necesita 100 mil que tiene que poner de garantía de 50 mil y el Estado a través de confianza le respalda el otro 50% ¿qué es lo que hemos hecho ahorita con la pandemia? ¿qué es lo que ha impulsado y logrado el presidente Hernández? estamos hemos creado garantías recíprocas ¿verdad? hasta de un 90% para un cliente ¿qué significa eso? que si una persona o un emprendedor necesita ¿cómo se llama? 100 mil entiras el Estado digamos con este fondo de garantía que uno está en Banco Australia que está en Banprovi le va a cubrir 90 mil empiras con un certificado al banco para que el banco pueda respaldar y así como dice María Marta a todo el ecosistema financiero que quiera aportar definitivamente podemos ayudar queremos ayudar María Marta en ese aspecto de que solo 6% de estos fondos han llegado o sea no han sido no que han sido asignados sino que es el acceso entonces me gustaría que tuviéramos una conversación con nuestro ministro sé que ustedes son parte de la mesa mi pyme que se tocara en ese aspecto porque para el ministro Colíndra es una de las principales prioridades porque sí nos estableció en el mandato del presidente de la República es precisamente eso dar el acceso todos recordamos como como el presidente constantemente dice no es posible que que al sector que genera el 70% de los empleos solo se le está dando el 3% de los de los créditos entonces es algo que estamos trabajando real y sinceramente y lo que y estamos en ese en ese aspecto y lo que esperamos en el que las barreras van amarradas a las regulaciones pero estamos creando mecanismos y seguimos creando y estamos abiertos a ideas obviamente todo esto está amarrado hacia el estándar internacional que debemos respetar para poder tener los accesos a financiamiento como país que necesitamos en él especialmente pero si nosotros soltamos va a pasar lo que en muchos países en otros en otras áreas me explico que vienen y liberan el crédito pero son de tan alto riesgo a nivel internacional que nadie le expresa entonces es un equilibrio me explico ese es el detalle de la financiera es un equilibrio que hay que buscar es un balance pero estamos creando y estamos abiertos digamos a esquemas que nos ayuden a impulsar este equilibrio para ir finalizando para ir finalizando quisiéramos conocer con doña Marta qué impacto tiene la microempresa en la macroeconomía de nuestro país porque pues a veces únicamente se piensa en que una MIPIME por ejemplo tiene solo uno o dos empleados pero no lo estamos pensando ya qué impacto se tiene a nivel ya podríamos decirlo de todo el país mire solo imagínese usted yo siempre he creído que la MIPIME es la contención a los problemas sociales que puedan generarse en un país esa es la barrera de contención porque razón porque una MIPIME como dice usted si bien es cierto puede ser solo una persona pero esa persona es la que lleva el sustento a su casa y la familia promedio en Honduras son tres personas digámoslo hablando en promedio no cinco porque ha venido bajando y entonces estamos hablando de que esa persona lleva el sustento a otras tres personas dos o tres personas la verdad es que la MIPIME es y de acuerdo a la CEPAL genera el 25% del PIB es un valor bastante alto si yo lo comparo con otros sectores pero a mí me parece que el término MIPIME se ha sobreutilizado siempre estamos hablando de la MIPIME pero la pregunta que hacía el señor Ariel es clave porque yo le voy a decir por la misma normativa de riesgo que nosotros tenemos que manejar mucho la normativa de riesgo hoy emprendedores nuevos sin experiencia realmente creo que el sistema financiero no lo va a atender y especialmente aunque no y aunque no tenga garantía y aunque esté el sistema de garantía señores es complejo porque hay un componente de riesgo a las instituciones la misma normativa se nos exige aplicar unos criterios de riesgo como bien lo decía el licenciado Rodolfo internacionales que a veces ni aplican a un mercado como este entonces vamos a estar diciendo uno a pesar de todas las herramientas que se puedan crear yo les voy a decir ahorita podemos el presidente del banco central decía hace dos semanas que por qué habiendo creado el fondo de garantía que por qué que se liberaron recursos para el sistema bueno ahí tengo el artículo que por qué si se liberó un poco de más liquidez a los bancos por qué no se está prestando sencillo la palabra es bien sencilla la economía para que va a sacar un préstamo usted ahorita no está vendiendo y cómo lo paga y después viene ya las consecuencias de no pagar un préstamo entonces para todas las herramientas creadas son herramientas creadas para una economía liberalizada y en movimiento cuando eso no se dé no se dé entonces van a estar los fondos de garantía van a estar los recursos del Banprovi les digo porque el Banprovi también nos ha dicho señor que piensan cuando van a mover ese dinero cuando cuando se abre la economía y los microempresarios decidan que ya pueden salir a vender con tranquilidad no en un proceso de incertidumbre esa es la realidad mire se nos acabó el tiempo es un tema bastante amplio agradecemos a los tres que nos hayan acompañado pero la verdad de las cosas los esperamos tener nuevamente porque también ojalá que se recupere la economía y que Mabel también pueda volver a reaperturar su empresa porque la verdad de las cosas todos los sectores han sido afectados por la pandemia y no es la disección Honduras al contrario yo creo que esto está sucediendo a nivel global y la verdad de las cosas se necesitan soluciones prontas e inmediatas para que podamos sacar adelante a Honduras les agradecemos muchas gracias a los tres a ustedes por la invitación muy amables muchas gracias y suerte Mabel gracias díganos le escuchamos me gustaría cerrar con algo muy importante y es que como bien lo han dicho las invitadas es un caos es una situación nunca antes vista por donde empezamos y es lo que quiero cerrar invitando a la población a que se incorpore a la tercera feria a la tercera feria virtual que estamos haciendo ya llevamos ya llevamos casi mil empresas incorporadas ya llevamos ya los números son muy grandes digamos en asistencia en participación y realmente es por donde empezar por donde tenemos que elegir un punto por donde empezar y promover y tratar de impulsar ese nuevo mercado ese nuevo mercado que agilice la comercialización es un punto que puede reactivar toda esta espiral económica que permitiría digamos aprovechar más los instrumentos y dar ese respiro a la MIPIME y quiero cerrar con eso por favor incorpórense a esta tercera feria administrativa que se está haciendo conectándose a Emprendeguía y en seemprende.hn que se les dará toda la socialidad de casos participen es una gran oportunidad y ha habido muchas experiencias y ahí se apoya y ahí se apoya a empresas como la de Mabel también les agradecemos nuevamente a los tres esperamos que para una próxima entrevista hayan noticias positivas también dentro del rubro de las MIPIMES muchísimas gracias 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 hasta luego muy amables buen día y que Dios bendiga sus negocios